¿Qué es la TIC en el campo de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras? Las TIC en el campo de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras juegan un papel fundamental. Para nosotros en la Escuela de Idiomas ha sido un gran reto desarrollar los cinco cursos virtuales que tenemos. Los cinco cursos virtuales están basados en la plataforma Moodle, en donde utilizamos animaciones y actividades de autoevaluación y actividades de evaluación automática, donde los estudiantes pueden interactuar muy fácilmente con la plataforma y con el profesor. En la convocatoria 2019 de CONTIC Investigo tuve una experiencia muy positiva, muy positiva porque para mí fue un reto escribir el proyecto de investigación y luego recibir la grata noticia de que fuera aceptado. Soy Andrés, profesor de la Escuela de Idiomas y te invito a participar en la convocatoria CONTIC Investigo 2021. ¡Gracias!